Muy, pero muy buenas noches para todos. Vamos a tener dos minutos más de entrada a la sala. Recuerden que hoy tenemos sesión de preguntas y respuestas, así que tengan preparadas todas las inquietudes, todo lo que ustedes quieran saber, entender. Con mucho gusto aquí estamos para ayudarles. Dos minutos más de entrada a la sala y empezamos. Bienvenidos. Gracias. 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 Un gusto tenerlos por aquí una vez más y bueno hoy vamos a tener algo especial y es que vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas todo lo que tú hasta ahora no tengas claro no hayas entendido que quieras saber todo absolutamente todo aquí lo vamos a solucionar para que así mismo todos en base de eso, pues podamos retroalimentar y crecer. Así que, bienvenidos. Por aquí también estamos ya en vivo a través de YouTube. No sé si más personas estén conectadas por YouTube. Estoy ahora mismo mirando acá. Y pues vamos a estar recibiendo sus inquietudes, no solamente a través de Zoom, sino también a través de YouTube. Entonces vamos a ir dando inicio. No sé si en el momento ya tenemos una persona que quiera arrancar con esta sesión de inicio de preguntas y respuestas. Bueno, muy buena noche para todos. Saludos cordial. Aquí, verdad, feliz de estar una nueva noche de capacitación. Una pregunta que hay muy recurrente en socios que están nuevos e incluso algunos que ya llevan algún tiempito desarrollando el proyecto es referente a las inscripciones internacionales. Entonces, justamente hoy estaba ayudando a solucionar una situación como esas de una inscripción internacional. Entonces, es una pregunta que es importante tenerla en cuenta porque nuestra plataforma es una plataforma internacional y estamos inscribiendo socios en diferentes países del mundo. Entonces, para muchas personas es importante realmente conocer, y es una pregunta que surge de manera recurrente, cómo se inscribe a una persona internacionalmente. Entonces, no sé allí, Alejandro, si puedes comentarnos acerca de eso. Perfecto, Germán. Vamos a tomar aquí el apunte. No sé por acá si tenemos alguien más que nos quiera compartir otra pregunta. Es muy importante la participación. Siempre hay preguntas que pueden surgir, que las tenemos allí latentes, que nos las han hecho incluso en alguna oportunidad otras personas, o que nos ha surgido de repente y que en estos momentos es de verdad muy, muy, muy importante que puedan lanzar esa pregunta y escribirla allí, porque de verdad que con una pregunta todos aprendemos. Bueno, mientras van surgiendo más preguntas, entonces vamos a solucionar esta. ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta cuando hablamos de una inscripción internacional? Ustedes saben que Atomi es global, o sea, es un sistema binario infinito en donde tú puedes tener consumidores y socios de todo el mundo, o sea, no, realmente no hay restricción. Entonces, la inscripción internacional debe tener en cuenta varios factores, entendiendo que es un negocio global, pero sí varía la manera en que hacemos el registro. Entonces, ¿qué primer ítem tenemos en cuenta para hacer una inscripción internacional? El primero es un país que ya esté aperturado. ¿Qué significa que un país esté aperturado? Que cualquier persona de dicho país que esté haciendo este negocio ya pueda generar ingresos, tiene productos y plataformas disponibles a nivel local, en el cual hace la compra y le llega de tres a siete días, ¿sí? Que tiene obviamente medios de pago disponibles para su país de manera local, ¿sí? ¿Qué otro ítem hay que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta país que está en preapertura. Preapertura. ¿Qué significa un país que está en preapertura? Es decir, un país en el que tú puedes ya inscribir personas, ¿cierto? Si esas personas quieren consumir el producto, por ahora hay que traerlo desde otro país, desde otra sede internacional de Atomi hacia el país en cuestión. ¿Por qué? Porque es un país que está en pre-registro. Es decir, a nivel local todavía no tiene producto. Una persona que se inscriba puede ir haciendo la red con la visión del negocio, ¿cierto? Pero todavía no va a poder generar ingresos, ¿vale? Porque cuando ese país pase de preapertura a estar directamente aperturado, es cuando ahí sí esa persona va a poder cosechar los frutos de esa red que ha construido. No es un secreto que aquí en Atomi, para generar ingresos constantes, hay que construir la red. Entonces, independientemente de que estés en un país aperturado o un país de preapertura, mientras no construyas esa red, no vas a tener ingresos constantes aquí en Atomi. Entonces, ese es el trabajo, de alguna manera, es la acción que nosotros tomamos en construir esa red. Entonces, de esa manera, es que entendemos el funcionamiento de un país en preapertura y por ende, el método de registro es distinto, ¿bien? Bien, otro punto se refiere a Europa. Ustedes saben que Atomi, el 28 de julio de 2021, abrió 32 países miembros de la Unión Europea. Es posible abrir esa cantidad de países el mismo día, gracias a que justamente todos son miembros de la Unión Europea. Y esa Unión Europea, pues, tiene ciertas leyes que actúan para esos países. Entonces, debido a eso fue posible, ¿vale? Todos esos países ahorita se están inscribiendo y están realizando compras por la plataforma de UCA. Para los que no estamos familiarizados, UCA significa Reino Unido. Que muchas veces aquí en Latinoamérica, pues, conocemos como Inglaterra. Todos los países de la Unión Europea ya están abiertos. Es decir, una persona que empiece hoy el negocio ya puede empezar a hacer la red y a generar ingresos, ¿sí? Lo que pasa es que se maneja un poquito diferente por este tema de las leyes de la Unión Europea y que todos están comprando y registrando a través de la plataforma de Reino Unido. ¿Bien? De UCA. Y, bueno, ya de pronto si vamos a inscribir una persona de Asia, ¿sí? En Asia ya todos los países, pues, están aperturados. Pero en Asia, ¿qué es lo que pasa? Que depende de la ley de cada país, ¿sí? Por ejemplo, en Japón. En Japón, Atomi no tiene membresía gratis. ¿Por qué no la tiene? Porque el gobierno no se lo permite. En Japón hay una ley que no lo permite. Entonces, como hay una ley que no lo permite, ¿qué tuvo que hacer Atomi? Pues, adaptarse, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que Atomi hizo en este caso en Japón? Lo que hizo Atomi en Japón directamente fue dar la opción de que la persona en la página web compre una especie de paquete que lleva, si más no estoy, creo que son dos códigos. No tengo el dato exacto, no lo recuerdo en este momento. Y en ese paquete físico van dos códigos. Creo que vale 10, 12 dólares. O sea, es algo mínimo. Simplemente Atomi lo hizo para cumplir ese requisito del gobierno japonés. Y directamente la persona compra el paquete, ¿sí? Le llega ese paquete físico. Ahí lleva un código, un serial. Y la persona al momento de inscribirse en Atomi en Japón lo que hace es colocar ese número serial que lleva en el paquete. Y de esa manera se inscribe. Eso es todo, ¿sí? Entonces, en Asia hay que tener en cuenta esa parte. Normalmente los países aperturados, ¿sí? En el caso de que nos ocupa, que es México y Colombia. En México realmente es muy sencillo. Es ingresar los datos básicos, el número del CURB, el correo, la dirección, la ciudad. ¿Sí? Y de inmediato se puede hacer el registro, ¿vale? Lo único que va a hacer el sistema es de manera automática verificarle. Es decir que si tú vas a inscribir a alguien de México y te dio el CURB, digamos, equivocado en alguna letra o un número. El sistema no te va a dejar pasar porque lo detecta como falso, ¿sí? Eso es algo inmediato. Y, pues, evidentemente, si el CURB está correcto, no hay ningún problema. Se termina el registro y tan pronto se termine, la persona puede entrar a su plataforma y puede comprar. En Colombia sucede algo similar, pero con el número de cédula de ciudadanía. O sea, inicialmente la compañía lo tenía totalmente libre, pero había personas que daban el número de cédula de ciudadanía falso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno le dice a Atomi, tú eres una tienda virtual, pero como tú operas legalmente, no puedes venderle productos a una persona que no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Atomi? Colocar un filtro de seguridad en el cual yo hago un registro a fecha de hoy y en las próximas 24 horas de haber hecho el registro, Atomi de manera manual verifica que el número de cédula de ciudadanía esté correcto, que pertenezca a una persona que sí existe, ¿sí? Y pasadas 24 horas, entonces ya queda verificada la membresía y esa persona puede entrar pasar esas 24 horas en Atomi Colombia y hacer sus compras y demás, ¿vale? Eso es un poquito como funciona México y Colombia. Si nos vamos a Estados Unidos, la persona tiene que colocar primeramente su número o el número de la persona que tú vas a registrar, número de teléfono, se le va a enviar un código de varios dígitos, esa persona tiene que darte el código que recibió por mensaje de texto en su teléfono y a partir de ahí tú haces el registro, los datos básicos y los cuatro últimos dígitos del Social Security. Sin ese Social Security, sin esos cuatro últimos dígitos no se puede hacer un registro en Atomi Estados Unidos. En Atomi Canadá, de hecho hay un enlace que se puede generar de registro, es una función nueva de Atomi que está en Corea y en algunos pocos países, se puede generar ese enlace de registro, es un enlace temporal. Ustedes saben que aquí en Atomi no existe la figura de patrocinador como tal, de referido directo, esa figura no existe, ¿sí? Entonces lo que pasa en Canadá es que es un enlace temporal que dura 30 minutos, pasados 30 minutos se vence, expira y hay que hacer uno nuevo y de esa manera pues la persona se puede registrar por sí misma. En Canadá son muy estrictos por leyes del gobierno y pues tú no puedes proporcionar datos, digamos, falsos. Entonces, no recuerdo en este momento el documento de Canadá, creo que es algo parecido al Social Security, que también hay que proporcionarlo y tiene que ser real, no, pues si es falso te anulan de inmediato la membresía, entonces digamos que ahí es bastante estricto. Por lo demás, pues también tiene las mismas funcionalidades, la misma forma de operar de los otros países. Ya si es un país en preapertura, ¿vale? Directamente el registro se hace a través de otra plataforma que ya, evidentemente si tú estás haciendo este negocio, pues estás registrando personas y cuando vas a registrar a una persona, sea en Atomi, México, Colombia, Estados Unidos, Canadá, ahí el sistema te muestra varias opciones y hay una que dice Global Membership. Entonces se refiere a países en preapertura. Ahí ya te va a dar, le das clic a ese botón y te da el enlace para seleccionar el idioma y el país en preapertura que vas a registrar y de esa manera lo haces. Este tema de la preapertura tiene algo y es que tú necesitas desactivar tu traductor de tu teléfono. Normalmente los navegadores a día de hoy en teléfono, en computador, tienen traductor automático, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese traductor automático evita, impide que el registro se pueda hacer. Hay muchas personas que intentan hacer una inscripción de un país en preapertura y no la pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen activado el traductor automático de su navegador, ya sea el navegador de su teléfono o pues si lo están haciendo por computador o tablet. Entonces, ese es un ítem fundamental que hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué otro ítem tenemos que tomar en cuenta con el país en preapertura? Ahora, ustedes cuando estén colocando la contraseña, y este tip sí va para todos los países. Hay dos contraseñas, contraseña personal, que es la que aparece en el lado izquierdo, y contraseña de invitado, que es la que aparece en el lado derecho. Tienen que ser distintas, o sea, no pueden ser igual. ¿Por qué? Porque si son igual, el sistema va a dar error. O sea, necesita ser distinta. Realmente la contraseña de invitado no se utiliza, pero pues hay que colocarla, ¿sí? Entonces, por favor, no coloquemos la misma porque te va a dar error, ¿vale? Eso sí pasa en todos los países, sea el que sea. Volviendo aquí al tema de la preapertura, hay otra parte que es con el tema del correo electrónico, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago un registro en un país de preapertura? ¿Cómo coloco el correo de manera correcta? Me aparecen dos casillas, ¿sí? Aparecen de esta manera. A ver si lo puedo hacer por acá. Aparecen de esta manera, ¿sí? Entonces, en esta, la que está aquí, la que aparece más hacia el lado izquierdo, ¿qué voy a colocar? La primera parte del correo. Ejemplo, vamos a colocarlo aquí en otro color. Digamos aquí colocarle Pepito Pérez 20, ¿sí? Eso lo tendría que colocar aquí en esta primera casilla. ¿Cuál es la segunda parte del correo de la persona? El servidor. Entonces, si es de Gmail, coloco aquí en esta casilla, gmail.com, ¿sí? Gmail.com. El arroba, como ustedes pueden ver, no hay que colocarlo porque ya está aquí en medio colocado. Si es de Hotmail, pues hotmail.com, Outlook.com, Outlook.es, el servidor que sea, ¿sí? Básicamente es eso. Y obviamente, los cuadritos, cuando ustedes ven cuadritos, esos deben cliquearlos, deben seleccionarlos, que queden como chuleados de alguna manera, ¿sí? Un chulito de esta. Aparecen así por lo general. Y cuando ustedes les dan clic, se pone un chulito, ¿sí? Es básicamente para aceptar términos y condiciones. Entonces, yo cuando estoy haciendo el registro y veo un cuadrito de estos, pues le doy clic. Eso es todo. Entonces, de esta manera ustedes van a poder hacer un registro exitoso de un país en preapertura. Algo muy importante y que hemos notado es la dificultad que hay para de pronto hacer un cambio, ¿sí? Hacer un cambio en el país de preapertura. Digamos que tú hiciste un registro en Perú, que sabemos que está en preapertura. ¿Qué tienes que hacer para cambiar de pronto la contraseña o el correo de ese registro que acabas de hacer? Ahí te va a aparecer una opción, ¿sí? Voy a ver si se la puedo mostrar en este momento para que ustedes me entiendan un poco más. Permítame por acá. Sí, les puedo compartir pantalla. A ver. Sí, por acá lo podemos hacer. Y les comparto de una vez. Porque esa es una especie de oficina virtual especial para países de preapertura, ¿cierto? Entonces, miren, les voy a compartir aquí. Listo. Aquí está. Entonces, aquí estamos, ¿sí? Esto es normalmente lo que nos aparece cuando vamos a empezar un registro de preapertura. Entonces, yo aquí lo que hago es, miren, yo no tengo traductor, lo tengo, miren, aquí está. Estoy en el computador y lo tengo desactivado, miren, ¿sí ven? Aquí me da la opción para colocar lo que traduzca en automático, pero la tengo desactivada. Entonces, en su teléfono, en su computador, hay que mirar esa parte en el navegador. Entonces, acá la plataforma me da la opción de elegir el idioma. Yo elijo español. Miren que se actualiza automáticamente, ¿sí? Esto ya es idioma de la plataforma, no es del traductor del navegador, que es distinto. Aquí ya me aparece varias informaciones y ¿qué es lo que yo hago? Le doy acá donde dice, en esta opción del lado izquierdo que dice información para miembros. Le doy un clic. Y aquí ya me da la opción de colocar ID del miembro y contraseña. Si yo lo coloco, me da la opción de iniciar sesión y ahí yo voy a poder cambiar la contraseña de ese registro de país en preapertura. Puedo cambiar el correo, ¿sí? Puedo cambiar, digamos, esos datos, ¿vale? Entonces, esa es la oficina virtual para países en preapertura, ¿sí? Evidentemente, una membresía de preapertura no tiene productos a nivel local, pero puede ir a Atomi México y comprar, ir a Atomi Estados Unidos y comprar, ¿sí? Eso lo puede hacer y, pues, es una opción sensacional porque de esa manera puede llevar los productos a su país, ¿vale? Continuando por aquí, tenemos otro tema y es el tema de Europa. En Europa, como toda Europa en este momento, exceptuando Turquía y Rusia, esos dos países cada uno tiene su plataforma propia, pero los demás, o sea, todos los que más conocemos, Holanda, Italia, Alemania, España, Portugal, bueno, todos los que pertenecen a la Unión Europea son miembros, todos compran y se inscriben y cobran comisiones a través de UCA, que muchos lo conocemos como Reino Unido o como Inglaterra. Esa plataforma te va a aparecer todo en inglés. Pues, obviamente, sabemos que, pues, para todos es una, digamos, una dificultad un poquito por el tema del idioma, pero aquí también tienes que desactivar el traductor de tu navegador. O sea, que estés en el navegador desde tu celular, tu computador, tu tablet, el que sea, no lo utilices, desactívalo. Porque si no desactivas el navegador, te va a dar error, o sea, no te va a dejar hacer el registro, no te va a dejar hacer la compra, lo que sea, ¿sí? Entonces, es muy importante esa parte. Otra recomendación con el tema de Europa es que lo primero para hacer un registro que te pide es verificar el número de teléfono, ¿sí? Perdón, de correo, el correo. Entonces, antes, o sea, al inicio del registro colocas el correo de la persona y le das en un botoncito que dice Send Verification Email, ¿sí? Le das un clic, eso te llega el código inmediato al correo de la persona, le va a llegar, ¿sí? Y de esa manera, la persona, pues, le da clic, a la persona le llega un correo y lo único que tiene que hacer es dar un clic. Ahí ese correo lleva como una especie de botoncito, le da clic y ya, eso es todo. Y de esa manera se puede continuar el registro e ingresar los demás datos, ¿sí? Aquí hay un tema y es que tú puedes hacer un registro de dos maneras, ¿sí? Y consumidor, miren que aquí cambia, o sea, está aperturado, pero cambia la forma de hacer registros. Tú tienes dos opciones, lo puedes registrar como consumidor o como distribuidor. Obviamente ambos registros son gratis, no hay que pagar absolutamente nada. Si lo quieres inscribir ya, o sea, de una vez como distribuidor, te va a pedir más datos. ¿Sí? Te va a pedir más datos. El sistema, por el contrario, como consumidor, pues, te pide los datos básicos. Eso sí, tienes que ser muy preciso en las direcciones que estás colocando, porque allá son muy estrictos con eso y la plataforma no te va a dejar terminar el registro. ¿Sí? Como consumidor, pues, esta persona, obviamente, si lo registras así, pues, no va a poder comisionar. Sí, porque está como consumidor en el sistema. Si se registró como consumidor la persona, puede hacer la actualización a distribuidor. La actualización a distribuidor, es decir, pasar de consumidor a distribuidor, la membresía es gratis. Es un trámite que se hace ahí mismo en la plataforma. Entonces, básicamente podemos de una vez inscribirlo como distribuidor o como consumidor y después, pues, pasar la membresía ahí mismo en la plataforma de consumidor a distribuidor. Bien, bien sea que lo vayas a escribir como distribuidor o que directamente lo vayas a pasar después de consumidor a distribuidor, te va a pedir unos datos adicionales. Entonces, te va a pedir el dato básico que es el DNI en Europa. Sí, es el equivalente al CUR en México, el Social Security en Estados Unidos, en Colombia, la cédula de ciudadanía. En fin, es el documento básico. Entonces, ese DNI vas a tener que escribir el número y subir también la fotografía por ambos lados del documento DNI de la persona. Entonces, ese DNI, pues, lo que puedes hacer es juntar las dos imágenes en un PDF. O sea, ya hay muchas aplicaciones para hacerlo en el teléfono, en el computador, en fin. Pero hay que hacerlo, ¿sí? De plano, por lo general, allá ellos ya tienen el PDF con las imágenes por ambos lados de su DNI. La gran mayoría lo tienen. ¿Qué otra cosa te va a pedir? Te va a pedir la cuenta bancaria, ¿sí? Lo mismo, es un certificado y igual, tiene que tener el PDF, ¿sí? El sistema permite subir archivos en PDF. Lo conoce como IVAN. Sí, lo conoce como IVAN. IVAN. Hay un tercero que es el IBC. De pronto, si se me olvidé esta sigla, me disculpan. IBC o SWIFT. CODE. Que básicamente es subir el mismo DNI. Básicamente es subir el mismo. Puede que en algunos países este SWIFT CODE o IBC no sea el mismo DNI y sea otro. Hemos hecho registros en España y en Portugal. Entonces, no me consta, obviamente, de todos esos 32 países. De pronto, algunos tengan ese IBC o SWIFT CODE de manera diferente. Pero, por lo general, es el mismo DNI, ¿sí? Estos son como los documentos que piden. Y, pues, como les digo, hay que ser muy preciso en las direcciones porque no te deja pasar el sistema, ¿vale? Y, pues, de esa manera ustedes pueden hacer su inscripción en, tanto en Europa, que, o sea, es importante tenerlo claro. Todos esos 32 países de la Unión Europea ya pueden cobrar comisiones, ya pueden hacer negocio, ¿sí? Pero todos se registran y compran por Atomibuka, ¿vale? El pedido les va a llegar en, es entre 3 y 7 días hábiles. Y, pues, le van a poder hacer seguimiento y demás. Los medios de pago, evidentemente, las personas que están en Europa, pues, los conocen más que nosotros los que estamos aquí en Latinoamérica. Así que no hay problema en esa parte. Ah, bueno, por aquí mi líder Diana Ospina nos dice, en Japón, el libro que viene trae 3 seriales. O sea, miren eso. Vale como 10, 12 dólares ese libro y trae 3 seriales. O sea, que con un libro en Japón se pueden registrar 3 membresías, 3 personas. Como les digo, eso es una ley que tiene el gobierno japonés. Y, pues, para Atomib poder operar en Japón se tuvo que adaptar. No tuvo más remedios. Ya son, digamos, leyes como tal. ¿Qué tiene Japón? No sé si respecto a este tema del registro tengamos alguna otra pregunta. Voy a mirar por aquí rápidamente YouTube. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Aquí hay una pregunta de Carlos Cárdenas. Sí, le estoy hablando. En Panamá, que está en un país de preapertura. ¿Cómo sería el envío de productos? Tú tienes, bueno, la información. Normalmente tenemos socios que están en Panamá, que están trabajando allá, que están bien conectados, bien animados. Y los pedidos en Johan ya están utilizando productos. Entonces, tenemos casilleros internacionales que hemos utilizado. Uno de ellos es Shop to Door, que puede llevar productos de Estados Unidos a Panamá. Cualquier detalle, Carlos, si quieres te puedes conectar, me mandas un mensaje por WhatsApp y yo te puedo dar la instrucción de esto. Ya lo hemos hablado en diferentes oportunidades. Ese es uno de los casilleros que hemos utilizado tanto para envíos internacionales desde Estados Unidos a Colombia, a Panamá y a otros países. A otros países, en el caso de Ecuador también, ellos tienen esa posibilidad. Tienen una, obviamente, unos, cada país tiene sus propias exigencias aduaneras y obviamente basado en eso es que se pueden realizar estos envíos. Igual hay otros casilleros, sabemos que hay otros casilleros internacionales que ofrecen ese servicio. Entonces, para que estés atento con eso, Carlos, si tienes una persona en Panamá que está interesado en comprar productos, claro que sí. Es muy interesante que lo pueda hacer para que pueda empezar a compartir y a vivir esa experiencia. Exacto. Ahí con eso creo que le contesto a Carlos. Así es, Carlos. De hecho, una recomendación es que el casillero esté en Miami. Miami, sí, porque de pronto está en otro lugar de, o sea, entre comillas, Florida no tiene taxes hasta donde conozco, pero de pronto otra ciudad distinta a Miami puede que los tenga, puede que los tenga. Entonces, en Miami, si el casillero está en Miami, mejor porque te garantiza que no va a tener taxes. En Estados Unidos los taxes son impuestos adicionales. Entonces, de ejemplo, digamos que tú compraste 20 dólares en producto. De pronto los taxes te suman 5 dólares más, sí. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. ¿Qué otra cosa tiene que tener en cuenta? Que el pedido le va a llegar por ahí en 15, 20 días, de pronto un poquito más, dependiendo también. Eso depende también del casillero. La compra, pues, se hace directamente en la plataforma de Estados Unidos. En la plataforma de Estados Unidos lo que se coloca es la dirección del casillero, la dirección física del casillero, ¿vale? Y al casillero le tienes que dar tu dirección física en Panamá para que, pues, te haga llegar el producto. Otra cosa es que en Estados Unidos hay promoción y es que a partir de 150 dólares en pedido, el envío dentro, dentro de territorio estadounidense te sale gratis. Entonces, en este momento hay una promoción de Atom y Estados Unidos, que no tengo constancia de cuándo se vence. No he visto información al respecto. Pero esta promoción dice que un pedido igual o superior a 99 dólares, el envío dentro de territorio estadounidense te sale gratis. Pero, pues, hay que tener esa información, digamos, con mucho cuidado porque es algo temporal, ¿sí? O sea, no es algo que Atom nos haya dicho hasta ahora que se va a dejar definitivo. Entonces, para no crear confusiones hay que siempre aclarar eso. Normalmente 150 dólares. Ahorita, promoción temporal desde 99 dólares. No sé, Carlos, si respondimos a tu pregunta. Sí, buenas noches. Sí, señor. Gracias, don Germán. Gracias, Alejandro. Sí, claro, claro. Muchas gracias. Perfecto, excelente. Y hay que promover, en esencia, en los países que estén en preapertura, que puedan adquirir productos de otras plataformas. Sí hay que motivarles a estas personas para que ellos puedan tener esa experiencia. O sea, sabemos que el tener la experiencia reafirma el deseo de compartir la oportunidad, de compartir la información acerca de la plataforma y empiezan a crecer las redes realmente mucho más fuerte. Así es, así es, Germán, definitivamente. O sea, en preregistro es importante que pueda probar el producto, ¿sí? Para que tenga la certeza de, o sea, con qué producto va a trabajar, qué compañía, ¿sí? Y obviamente tener las expectativas claras. No sé por acá si tenemos de pronto más preguntas, más inquietudes que ustedes tengan sobre cualquier cosa, pues aquí la vamos a resolver. Lo importante es que ustedes puedan participar. Bueno, por aquí nos dice Nancy, ¿cómo hago para hacer llegar unos productos a Guatemala? Nos dice en YouTube, Guatemala aplica lo mismo que para Panamá. O sea, exactamente lo mismo que le acabamos de decir a Amelie Carlos, Nancy, aplica igual. O sea, no cambia en absolutamente nada. Los términos son exactamente iguales. De hecho, el tiempo, el tiempo estimado de llegar a los productos desde Estados Unidos a Guatemala, pues similar, también los pueden llevar desde México porque México tiene frontera terrestre con Guatemala. Entonces, también se pueden llevar. La visión es la misma porque tanto Panamá como Guatemala pues están en preregistro. No sé, Nancy, nos puedes confirmar si aclaramos tu pregunta. Adelante, William. Oye, saludos, ¿me escuchan? ¿Cómo están ustedes? Sí, señor. Perfecto, te escuchamos. Ale, no sé si tú, Germán. Mira, yo vi una comunicación, lo vi en el grupo de Colombia, que hay problemas con los contenedores. Y entonces yo hice una compra y trato de entrar al sistema de seguimiento y no me sale. No sé si tendrá que ver algo con eso. Yo sé que el problema es serio con los contenedores a nivel mundial. Y la compañía lo explicó. Lo que me preocupa es que trato de entrar al seguimiento del paquete y no se abre. No me sale nada ahí en mi página. Bueno, pasa algo y es que el, el, o sea, si Atomi no tiene el producto en bodega, o sea, esto es muy importante. Cuando yo entro, digamos, en este caso a Colombia, si el producto en la página me aparece disponible, quiere decir que en la bodega física, aquí en Bogotá, Colombia, está disponible para ser despachado a cualquier parte del territorio colombiano. Si por el contrario no está disponible en la bodega aquí física, en Bogotá, me aparecerá en la plataforma de Colombia como producto agotado. Entonces, en Colombia se maneja un poquito distinto. En Estados Unidos sí es fácil porque lo que tú dices, Miller William, tú entras, le das un clic y puedes hacer seguimiento. Aquí en Colombia no. En Colombia tú tomas el número de pedido que te genera la página, lo tomas, te comunicas bien sea con el WhatsApp de Atomi Colombia, con el correo de Atomi Colombia. No se recomienda que use los dos a la vez porque causas congestión. La idea es usar uno solo, cualquiera de los dos. Y la compañía, tú le envías el número del pedido, ¿cierto? La membresía, el número de la membresía, y Atomi Colombia te va a dar respuesta diciéndote cuál es la guía de pedido para dar seguimiento. Una vez que te hayan dado la guía de pedido, entonces tú entras a la plataforma del proveedor de mensajería, que en el caso de Colombia se llama Servientrega. Entonces tú entras a la página de Servientrega, ahí cuando entras te aparece la opción, y colocas el número de seguimiento que te dio Atomi Colombia, ya sea que te respondió, que tú le escribiste por el WhatsApp, por el correo, en fin. Colocas ese número y ahí sí le puedes dar seguimiento, ¿sí? Sí, directamente le das seguimiento, y de esa manera puedes mirar dónde está el producto, etcétera. Sí, pero por lo general eso llega de tres a siete días, por lo general. Una pregunta para Guillermo, para complementar ahí la información. ¿El pedido lo hiciste hace cuánto? Hace ya una semana. No, no. Lo que me preocupa es, yo estoy claro en eso, y usted sabe que aquí el mecanismo está a la perfección, porque incluso para tu compra ellos te mandan enseguida un correo, al momento. Pero el problema es que donde está el camioncito, usted sabe que usted da clic ahí y sale por donde viene el paquete, lo lleva directo a UPS y sale el historial. Pero cuando yo doy clic ahí no me sale nada. En Colombia, Milier William, en Colombia el sistema trabaja diferente. O sea, en Colombia es distinto, tiene que hacerse todo manual, ¿sí? O sea, tienes que comunicarte con Atomi Colombia, le das el número de pedido que Atomi te generó en la página. Atomi Colombia te va a responder a ti y te va a dar el número de guía. Con ese número de guía te vas a la página de Servientrega, colocas el número de guía y ahí sí, en la página de Servientrega, te va a aparecer el estado. Si ya fue entregado, si está en camino, pues lo que sea que esté pasando. Y de hecho en Colombia hay algo que se puede hacer, ¿sí? Justamente. De pronto personas que quieren comprar el producto, pero están en zona rural, ¿sí? De pronto están en zona rural aquí en Colombia y no tienen, pues envíos no se pueden hacer a zona rural porque las empresas de mensajería únicamente llegan a la parte urbana, ¿sí? Entonces, si la persona está en zona rural y no tiene de pronto ningún familiar, ningún amigo, ningún conocido que le reciba en zona urbana, en la zona urbana más cercana, ¿qué puede hacer? Observar, investigar la dirección exacta del Servientrega de esa zona urbana cercana y coloque esa dirección cuando vaya a hacer el pedido. El pedido le va a llegar a ese Servientrega y pues obviamente va a tener que ir a reclamarlo, ¿vale? Eso es algo que hemos hecho porque suelen suceder esos casos. Entonces, es algo que en Colombia se puede hacer. No sé si solucionamos tu pregunta, Emilier William. Como te digo, hay que hacer todo manual. Sí, sí, yo estoy claro de eso, Ale. Pero parece que a mí no me sale nada. O sea, no te va a salir porque, como te digo, esa función en Colombia no está habilitada. O sea, tienes que hacerlo de la manera que te digo para que puedas darle el seguimiento. De lo contrario, en la página de Atomy no te va a aparecer nada porque esa función no está habilitada. No me entendiste. Aquí en Estados Unidos, sí. Ahí es donde vamos a... Como no me sale, ¿qué pienso yo? Esto soy yo en atracción. De como hicieron esa comunicación con los contenedores, no hay una fecha fija quizás ahora. Por eso que ese sistema está deshabilitado. No. De hecho, Colombia siempre lo ha tenido deshabilitado. Siempre. O sea, si no lo han habilitado es porque de manera automática todavía no se ha podido hacer, ¿sí? No, pero nosotros no, Ale. Nosotros hace... Hace billón de años que eso está funcionando. Ah, no, sí, pero digamos que... O sea, y vámonos a México, por ejemplo. En México tampoco está habilitado Melier William. En México tampoco. Entonces, en México hay una dirección del proveedor de mensajería. Igual. Esa dirección, tú entras, colocas el número de pedido, sí, y te arroja. Pero es una dirección totalmente diferente. Es de una empresa tercera. O sea, en cada país funciona distinto. Y ahí es donde nosotros, digamos, tenemos que tener esa parte presente. Sí, ese sistema es igual que se hace con Amazon, que tú lo buscas directo de IUPES. Sí. No, digamos que... O sea, en Estados Unidos está muy bonito el sistema, digamos, en esa parte, ¿sí? Yo he comprado allá y pues es chévere esa parte. Pero digamos que en Colombia opera distinto esa parte. En México opera distinto. Muy seguramente en Canadá también opera distinto. En Europa también distinto. Entonces, digamos que... O sea, hay cosas en las que no puede operar exactamente igual Atomi por ya temas de cada país. Entonces, digamos que ahí sí. Y para finalizar, para completar aquí esta parte, a mí me sucedió un caso parecido. Yo me comuniqué con la atención al público y ahí me solucionaron porque buscaron. Ellos tienen que hagamos un recurso más amplio para buscar información y realmente me dieron ahí un número de guía. Entonces, puede ser que no se ha reflejado ese número de guía allí para ti. Pero si al caso dado, yo sugiero que hagas una llamadita, atención al público en el transcurso del día. Y si ellos te atienden, pues entonces les planteas esa inquietud con respecto a ese pedido para que a ver cómo te ayudan con generar una información más a fondo. Puede ser que a veces en la misma bodega no hay el producto, no lo han podido despachar. Por lo tanto, no se ha generado ese, digamos, ese número de guía. No, Germán, no me has entendido. Yo no estoy preocupado por los productos. El producto es como decía Alejandro. Si no está en la bodega, parece que no. Es que si el sistema está deshabilitado, porque el sistema no se abre. Sí, exacto. O sea, está deshabilitado y trabaja. O sea, sí se puede hacer seguimiento, pero es un seguimiento distinto. O sea, literalmente hay que hacerlo de manera manual. En Estados Unidos sí el sistema está habilitado para que sea automático. Vamos con otra pregunta por acá. Nos dice Patricia, ¿cómo se llama el casillero que está en México para enviar productos a Guatemala? Milier, Patricia, en este preciso momento no te puedo dar ese dato verídico. No lo tengo en este momento. Sí que de pronto tú puedes buscar en YouTube. O sea, porque obviamente casilleros hay. Ya es cuestión de uno buscar en Internet la manera de hacerlo, pero que en este momento te puede dar un casillero para llevar directamente desde México a Guatemala, no lo tengo, la verdad. Lo que sí puedo decirte es que tú puedes hacer ya un análisis, más o menos. Si los costos son similares, entonces te sería mejor por Estados Unidos. O si de pronto la persona tiene la posibilidad de venir a México y llevar el producto. Bueno, ahí ya hay varias cosas que se pueden hacer, pero como tal casillero ya habría que investigarlo. De México a Guatemala, la verdad, no. No lo tenemos en este preciso momento. Espero haber resuelto tu pregunta, Milier, Patricia. No sé por acá si tenemos más preguntas, más inquietudes. Cualquiera que sea. Vamos a mirar aquí por YouTube. Bueno, creo que no. No tenemos más. Adelante, Milier. Bueno, vamos con Carlos y luego vamos con Zoraida. Adelante, Milier, Carlos. Hola. Alejandro, una pregunta. ¿Por qué será que se ha demorado la entrada del producto de Mojín acá en Colombia? Yo escuché por ahí en una conferencia que es que Colombia está cobrando mucho porque entra ese producto y Atomi no paga. Atomi no va a pagar por dejarte entrar para el cliente de productos. No sé qué cierto será, Alejandro. ¿Qué conocimiento tienen ustedes? Bueno, Milier, realmente eso sí es un rumor que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Aquí en Colombia hay una plataforma que es el Invima. Los que estamos en Colombia la conocemos. Entonces, un producto que esté autorizado por el Invima para distribuirse, pues se hace de manera legal, como ya las otras líneas que Atomi tiene. ¿Qué pasa con la línea de la salud? Todavía el Invima no la ha probado, ¿sí? El Invima lo que hace es estudiar los productos. En este caso, como son de salud, nutrición, entonces es un tema que se demora más porque tienen que hacerle más estudios, más pruebas de laboratorio a los productos. Independientemente de que a nosotros nos consta, en mi caso yo lo he consumido, pues que la calidad que tiene y el desarrollo que Atomi les hace, pero el Invima pues tiene que hacer su investigación y demás. Por experiencia propia, y se los digo, he trabajado aquí en Bogotá con empresas del Estado, ¿sí? Y les puedo decir que lo que son empresas como tal gubernamentales aquí en Colombia trabajan de una manera súper lenta. O sea, de verdad, se los digo. Un trámite en una empresa privada es rápido, pero en una empresa del gobierno es súper lento, súper despacio, ¿sí? Y por otro lado, esa licencia sí vale un dinero, ¿vale? Pero es un dinero que son a veces 2.000, 3.000, 5.000 dólares, hasta donde tengo conocimiento, más o menos eso es como el valor de las licencias para los productos y pues evidentemente eso no es problema para Atomi. Atomi, para constituir la empresa aquí en Colombia, destinó más de un millón de dólares. O sea, cuando Atomi dijo, vamos a aperturar, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo, contratar un bufet. Bueno, por aquí vamos a cerrar micrófonos. Permítame un momento. Listo. Ahora sí. Entonces, lo que hizo Atomi aquí en Colombia fue contratar un bufet de abogados y constituir a Atomi como empresa, Atomi Colombia SAS, aquí en Colombia, y pues evidentemente le inyectó más de un millón de dólares. Estando todavía nosotros en preregistro, eso fue lo que hizo Atomi. Y así empezó. Y eso lo hace en cada país. Entonces, evidentemente, imagínense ustedes, ¿cuántos son un millón de dólares en pesos colombianos? Son casi 4.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, imagínense si una empresa que le inyecta 4.000 millones de pesos para constituirse y abrir un país, no le va a dedicar 2.000, 3.000 o 5.000 dólares para la licencia de un producto. Se sale de toda lógica. ¿Verdad que sí lo hace? Entonces, ¿de qué depende? Del INVIMA, ¿sí? O sea, de la velocidad. Atomi es una empresa que hace sus deberes, ¿sí? Los requisitos los envía, pero ahí sí que no está en manos de Atomi. O sea, créanme que con conocimiento de causa se los digo. Atomi es una empresa que en ese sentido es muy juiciosa para hacer todo ese tipo de trámites. Los hace, pero ¿de qué depende? No solamente en Colombia, sino en todos los países. Depende de los gobiernos, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos al tema del EMOJIM, en la gran mayoría de países se ha tardado dos o tres años en entrar. México, si mal no recuerdo, creo que fueron dos o tres. Por ahí está. En los otros países ha sido la mayoría dos años. O sea, que un país abra directamente con el EMOJIM, eso es un milagro. ¿Por qué? Porque ese es uno de los productos que más se demoran los gobiernos en aprobar. Entonces, por el tema del pago de licencias, créanme que no es de verdad. No tiene absolutamente nada que ver. Atomi lo paga, envía todos los requisitos que el gobierno le pida, pero ya esa empresa, esa entidad gubernamental, pues se toma su tiempo y ahí sí que, o sea, Atomi lo único que va a hacer es esperar a que le den una respuesta y le digan, todos los requisitos que tú pasaste están en regla. Puedes distribuir el producto de manera legal aquí en Colombia. Súbelo a tu plataforma. Eso es lo que Atomi está esperando. O que de pronto le digan, en algún requisito hubo una inconsistencia. O sea, si hay una inconsistencia, ¿qué tiene que hacer Atomi? Pues volver a enviar ese requisito con lo que le estén pidiendo, ¿sí? Y pues evidentemente eso se demora más porque, como les digo, son entidades que de verdad me consta que trabajan súper, súper lento. Entonces, de verdad, ahí sí que Atomi no tiene nada que ver. Créame que si Atomi ya le hubieran legalizado el omega 3, el emojim, la vitamina C, ¿sí? O sea, ya los tendríamos ahí en la página. Ustedes han visto que ha ido metiendo productos de todo tipo. Por ejemplo, ahorita hubo uno que sí se tuvo que retirar por temas de que el clima, el método del producto como bien envasado y el tema del cambio de clima aquí en Colombia, pues eso sí que causa afectación. Pero creo que lo hemos visto que hasta hoy ya nos trajo a Atomi. O sea, que siempre y cuando se lo permita Atomi, más y más productos va a traer. Entonces, como les digo, sí hay que tener paciencia, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que ya estuvieran todos? Pero también uno tiene que ponerse en los zapatos de la empresa. No sé si ustedes han tenido negocio propio alguna vez, de cualquier tipo, pero ahí es donde uno tiene que ponerse en los zapatos de la empresa y entender esa parte. Que la empresa hace todo, pero depende de que el gobierno le dé vía libre. Y ahí sí que la empresa, como nosotros, está esperando. Así que tengamos un poco de paciencia y tratemos lo mayor posible de entender en esa parte a la empresa. Y pues trabajemos con lo que hay realmente. Yo he venido trabajando con lo que hay. Si hay posibilidad de traer producto desde Estados Unidos, se trae. Si no, pues no pasa nada. Realmente se trata de aprender justamente a trabajar con todos los productos. O sea, las líneas que obviamente van a mover más puntos son las de salud, toda la línea del cuidado de la piel. Pero hay que trabajar con todo lo que hay. O sea, para que el negocio de verdad funcione, hay que trabajar con todo integral. Las líderes coreanas, ¿qué es lo que hacen? Fidelizar hogares y que cada hogar use más de 10 productos. Algunos usan 10, 12, 15, otros usan 30 productos. De pronto hay hogares que usan 70, 200 productos de Atomy. Eso es lo que sucede allá en Corea. Entonces, nuestra misión es esa. Y para fidelizarlo, yo no lo puedo fidelizar solo con la línea de salud o solo con la del cuidado de la piel. No, yo lo puedo fidelizar es con todas las líneas. Ahí es donde, en mi caso, yo vi una oportunidad por eso. No hay variedad de producto. Entonces, es importante tener claro esa parte. No sé si respondí tu pregunta, mi líder Carlos. Sí, señor. Muchas gracias. Perfecto. Con muchísimo gusto. Vamos por aquí con, bueno, con Zoraida. Bienvenida, te escuchamos. Adelante. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Gracias. Tengo dos preguntas. ¿Es posible traer un solo producto de Estados Unidos? ¿O cuántos productos es aconsejable traer? Bueno, si es Emojim, solo dos cajas. ¿Sí? Sí, es una, digamos, el Sao Palmetto. ¿Se puede traer solo? Se puede traer solo, pero no te lo recomiendo hacer porque porque si tú únicamente te vas a traer un frasco de Sao Palmetto, tienes que, dentro del territorio estadounidense, pagar envío. ¿Sí? Tienes que pagar envío. Entonces, por ese sentido, no es aconsejable. ¿Sí? Entonces, ahí tendrías que mirar. Ahorita creo que todavía está la promoción. 99 dólares o más. O sea, haces un pedido dentro del territorio estadounidense por 99 dólares o más y te ahorras el envío. Normalmente, es a partir de 150, pero, como les digo, una promoción temporal a partir de 99. Entonces, tú tendrías que mirar en la página de Estados Unidos, además del Sao Palmetto, tú qué puedes pedir. ¿Sí? Igualmente, como se trata de consumidores, pues, va a haber consumidores que van a pedir el producto. ¿Sí? Te lo van a encargar a ti. Entonces, tú lo entras en el pedido y ya cuando llegue aquí en Colombia, pues, tú físicamente se lo pones en la mano de ellos, se lo entregas. Esa es otra manera de que tú completes el pedido. Entonces, ya miras, aparte del Sao Palmetto, ¿qué más puedes traer para sobrepasar esos 99 dólares? ¿Sí? Hay algo muy importante y es que el pedido tiene que ser por debajo de 200 dólares. ¿Sí? Porque si es por arriba de 200 dólares, ya tienes que pagar impuestos a la entrada a Colombia. Y ahí es donde ya, o sea, ya no es viable. Ya no hay negocio, o sea, ya no es viable hacerlo. Entonces, para que eso no te pase, pues, mételo siempre por debajo de 200 dólares. 180, 190, 199, pero por debajo de esas cifras. ¿Vale? No sé si aclaré tu pregunta. Sí, señor. Bueno, es que yo tengo una socia. Pues, yo creo que ya me dijiste, pero de todas maneras te voy a preguntar. Yo tengo una socia que ella me dice que tiene una médica. Es amiga. Y me dice que, o sea, ella me llamó como angustiada, que no sé qué. Zoraida, yo necesito traer mucho emojín a Colombia. Mira, no sé si es posible traer ese emojín en volumen. Hasta donde tengo conocimiento, no. Entonces, por ahora lo que puede hacer es de dos en dos. De dos en dos. Sí, de dos en dos. O sea, realmente por ahora es lo que se puede hacer. Porque es que más de dos, si la DIAN, que es las aduanas de Colombia, a la entrada lo revisan. O sea, entonces, si revisan el paquete y lo descubren, o sea, te lo decomisan y te lo quitan. O sea, lo que te decomisan aquí en Colombia, en la DIAN, que son las aduanas, eso ya, o sea, lo pierdes. Entonces, para evitar riesgos, de dos en dos. Porque te voy a contar algo. Y les voy a contar algo, ¿no? La persona que, porque ella quería traer el producto para vendérselo a esa médica, que es amiga de ella. Y resulta que le dijo, no, pues imagínate que yo traigo muchas, muchas, muchas cajas aquí a Colombia de emojín. Pero si tú me las puedes traer, pues yo te las compro a ti. Entonces, tú me dejas como pensando de dónde las traes. Sí, si ese emojín es de Atom, de nuestra compañía. Entonces, te veo ahí como... Pues mira, se me ocurren dos cosas. La primera, que no se... Digamos que tiene de pronto un contacto que está adentro de la DIAN. Y ese contacto, pues le permite que el producto pase en volumen y no sea detectado. Se me ocurre. O se me ocurre que realmente no es cierto. Y si es cierto, entonces habría una tercera posibilidad, que sea producto de un falso, imitación. O que realmente lo que esté haciendo es que le está comprando a varios líderes de Colombia. O sea, ejemplo, si yo necesito muchas cajas de emojín, pues de pronto me contacto con varios líderes de Atom y que estén aquí en Colombia y les compro a varios. Entonces, si le compro a 10 personas y cada uno me vende de dos cajas, ¿cuántas tengo? Veinte. Entonces, hay maneras. O sea, se me ocurren esas maneras. Ahí sí, no sabría decirte con exactitud, pero digamos lo que... Yo pensé lo que tú dices, de no creerlo. Exacto. De pronto, no sé, o sea, ahí sí son situaciones y sí, pero por lo menos lo que a mí me consta es que por ahora de dos en dos. De dos en dos. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto, mi líder Zoraida. Vamos con mi líder María. No sé si nos escuchas. Adelante. Bueno, por aquí nos dice Orieta García en el chat. Hola, buenas noches. Desde este momento, ¿cómo hago la inscripción? Soy... Ah, bueno, ¿cómo se hace la inscripción de una persona nueva? Pues yo te recomiendo que con la persona que te invitó le digas a esa persona, pues, que o bien te enseñe a hacer la inscripción o bien te regale un videíto de cómo se puede hacer. Entonces tú vas mirando el video y pues te vas guiando, la vas haciendo. Sí es muy recomendable que hagamos ese esfuerzo de hacer la inscripción, de aprender, porque... O sea, si nosotros no aprendemos lo básico y eso, parte de lo básico es eso, aprender a inscribir personas, hacer compras. Entonces es un esfuerzo que haces, pero al principio, porque ya después... O sea, después lo aprendes a hacer y lo haces con suma facilidad. Entonces es un esfuerzo que todos los que estamos aquí, pues, si todavía no lo sabemos hacer, es importante hacer el esfuerzo y aprender eso que es muy básico. Al igual que a presentar el negocio. O sea, lo básico para que tu negocio crezca. Si tú sabes hacer lo básico y lo haces a diario, pues, es obvio que vas a crecer. Es cuestión de tiempo, pero vas a crecer. Entonces son dos cosas importantes. Bueno, no sé por acá si tenemos más preguntas, más inquietudes. Gracias. Bueno, creo que no. Vamos a mirar aquí en YouTube. Creo que no. Perfecto. Nos doy a recordarles a todos que mañana tenemos Academia del Éxito en Colombia. Es una Sharon Ross que va a participar de México. Es un testimonio espectacular el que tiene esta persona. No sé si lo habrán escuchado en alguna oportunidad, pero es espectacular. O sea, que este testimonio es de verdad de mucho, mucho impacto. Hay que invitar a todos los socios y a cualquier persona que queramos invitar estará disponible para que participen allí a través del canal de YouTube. Recuerden que es a las 2 de la tarde va a ser un evento, pues, importante que estemos allí para que estén atentos a eso. Magnífico, Germán. Muchísimas gracias. Y justamente hablando de Academia, para los que tengan la posibilidad, dentro de una hora exacta, dentro de una hora exacta, va a empezar la Academia de Corea del Sur. Va a ser una Academia que será traducida en vivo al español, o sea, que por el idioma no se preocupen. Y tenemos la oportunidad, pues, de asistir, de conocer. Hoy va a haber la promoción, la celebración de ceremonia de ascenso de un Crown Master. Ustedes saben que Atomi tiene 7 maestrías, ¿no? Pues, hoy se va a reconocer a una persona que alcanzó la sexta. O sea, está ahí, que le quedó solamente a una de cerrar el negocio, de terminarlo. Entonces, va a ser muy chévere que ustedes puedan estar, puedan verlo en vivo, ver a nuestro presidente Ján Gil para hablar en vivo. O sea, súper, súper chévere. Va a empezar dentro de una hora exacta, así que los que tengan la posibilidad, pues, correctamente invitados. Es gratis, es a través de YouTube. Y la Academia del Éxito mañana de Colombia, en horario mediodía. Y, pues, si tú eres miembro de Atomi Colombia, entonces, en Atomi Ticket, busca, selecciona el país de Colombia y inscríbete gratis para que puedas participar por sorteo de producto al final de la Academia. Y, permítame por acá, porque vamos a mirar cuándo es la fecha de la Academia de Atomi México. Recuerden que si ustedes tienen a alguien, algún prospecto, pues, invítenlo a una Academia, porque la Academia es la que nos ayuda a que las personas tomen la decisión de hacerlo. O sea, tú no puedes tomar la decisión de hacer algo como proyecto de vida para hacerlo el resto de la vida, algo que no conoces. O sea, lo que te da a ti la seguridad es conocer el proyecto. Si la persona no lo conoce, miren, realmente no se va, o sea, no lo va a hacer en serio, no se va a quedar, no va a haber la oportunidad de decir, voy a hacer esto por el resto de mi vida, no la va a ver, porque no, o sea, no conoce nada, ¿sí? Entonces, eso es clave. En mi experiencia, por lo menos, los líderes que tenemos, ha sucedido eso, ¿sí? Entonces, de verdad, súper, súper recomendable. En México es el día sábado 19, o sea, dentro de dos días. También, mis amigos de México, miembros de Atomi México, inscríbanse por Atomi Ticket y pueden participar por sorteo de productos al final de la Academia. En México va a ser a las 10 a.m. de México Centro, horario, pues, de la mañana de este sábado. Enviaremos los horarios para cada uno de los países. O sea que, miren que es un sistema gratuito. Entonces, en la medida siempre que utilicemos, lo participemos y invitemos personas, porque el que entra y conoce, ese es el que se queda. O sea, no pretendamos que una persona haga este negocio en serio y que lo haga a diario, que se sostenga el paso de las semanas si no ha conocido nada. O sea, si no ha conocido nada, una de dos, o se queda como consumidor o con el paso de la semana se raja, no hace nada, ¿sí? Una cosa es entrar y otra cosa es decir, va a pasar el tiempo, voy a hacer lo que tengo que hacer para crecer y me voy a sostener, ¿sí? O sea, pueden ingresar muchos, pero que se sostengan a largo plazo es distinto. Y una de las claves para que se sostengan es que usen los productos y que conozcan muy bien la empresa. Y para eso está todo el sistema, el Channel Atom y, bueno, lo que ustedes ya conocen. No siendo más, pues agradecerle a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo, por estar aquí. Y pues nada, ya para cada tipo de registro, sea de un país aperturado, de la Unión Europea, o de un país que esté en preregistro, lo que sea, hay videos. Entonces, apalancémonos mucho, ¿sí? Pues si de pronto la persona que te invitó está en otro país o si no tiene la posibilidad de reunirse contigo y enseñarte, no te preocupes, apaláncate de los videos. Acuérdense que una de las claves del negocio es aprender por sí mismo. O sea, que nadie me tenga que decir a mí que tengo que entrar a la plataforma educativa gratuita que nos da la empresa a mirar un video diario, sino que yo mismo, por iniciativa propia, lo haga. Y ese ejemplo lo puedes aplicar al tema de los registros, etcétera. Entonces, videos hay, información hay. Entonces, tómate el tiempo de verla y también así te garantizo que puedes aprender. Feliz noche, yo los bendiga. Los que puedan entrar, pues nos vemos ahorita en la Academia de Corea del Sur, que empieza ya en 57 minutos exactos. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao, muchas bendiciones. Chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches, felicidades a todos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiga.